Buenas noches de San Esteban en la encarnación. Hoy es el último domingo después de la epifinía y bienvenidos a todos hoy. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció a la oscuridad, que brilla en nuestras almas la luz y la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salta, es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro reventor. Estamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Estamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Buenas noches a todos al servicio de Vespertinas. San Esteban en la encarnación. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los linderos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Todos. Dios de misericordia. Confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra, palabra, logra, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer. Te hemos amado en todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos por amor de tu Hijo, Jesucristo. Ten cuidado de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdona todos tus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. Amén. Oh Dios, dígnate librarnos. Señor, dígnate librarnos. Señor, dígnate librarnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Luz alegrante, claridad pura del sempiterno, Padre celestial Jesucristo, santo y bendito. Ahora que hemos llegado al ocaso del sol y nuestros ojos miran la luz vespertina, te alabamos con himnos, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digno eres de ser alabado en todos los tiempos, con voces gozosas, oh Hijo de Dios, dador de la vida, por tanto te glorifica el universo entero. Walter, es que usted está con nosotros. No sé si está aquí, lo siento. Salmo, Salmo 50, Deus de Orum. El Dios de dioses, el Señor habla. Pero dice que no, yo lo voy a poner en la computadora. El Dios de Sion, el Señor ha hablado. Ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará delante de él. Fuego consumidor a su alrededor, tempestad poderosa. Desde lo alto convocó a los cielos y la tierra como testigo del juicio de su pueblo. Reúnanme a mis devotos, los que conmigo hicieron pacto y los sellaron con su sacrificio. Proclame el cielo su justicia, pues Dios mismo está juzgando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio de hoy siempre. Amén. Lectura de Segundo Reyes Cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le contestó, Juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces, fueran juntos hasta Betel. Pero los profetas que vivían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿Sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, contestó Eliseo, pero ustedes no digan nada. Después, Elías le dijo a Eliseo, Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le contestó, Juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces, fueran juntos hasta Jericó. Pero los profetas que vivían en Jericó salieron al encuentro de Eliseo y dijeron, ¿Sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, respondió. Luego le dijo Elías, Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jordán. Pero Eliseo le contestó, Te juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces, fueran los dos. Pero cincuenta profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías y Eliseo, por su parte, se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces, Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua. Y el agua se hizo a uno y otro lado. Y los dos cruzaron el río como por terreno seco. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo, Dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo respondió, Quiero recibir una doble porción de tu espíritu. No es poco lo que pidas, dijo Elías. Pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego, con caballos también de fuego, que los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, Padre mío, ¿qué ha sido para Israel como un poderoso ejército? Después de esto, no volvió a ver a Elías. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Antico de María, Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacios. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como verían en principio, la palabra y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Amén. Lectura del Evangelio de Marcos Seis días después, Jesús se fue a un cerro, autoledándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarlo por mucho que la lavara. Y vieron a Elias y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer tres cosas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elias. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto apareció una nube y se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contarán a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Aquí termina la lectura. En el nombre de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas tardes, feligreses de mis alegrías. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hoy al fin de la estación después de la epifanía. La estación llena de manifestaciones de Dios en nuestra presencia. Y hoy tenemos la milagrosa historia de la transfiguración. Buena historia, ¿no? Para nuestra iglesia tan cerca a la estación de cuaresma que comienza este miércoles, el miércoles de ceniza. La historia de la transfiguración está en los evangelios, los tres evangelios según Mateo, Lucas y Marcos. Y esta historia está en el medio del evangelio de San Marcos hoy. Jesús estuvo en este cerro alto con tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y fue allí donde, en frente de ellos, su apariencia cambió. Y según el evangelio de San Marcos, su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la levara. Y vieron a Elías y Moisés, patriarcas de la fe que estaban conversando con Jesús. Este fue un momento milagroso. La historia dice que la apariencia de Jesús cambió y la misma escena cambió porque Elías y Moisés estuvieron charlando con él por un rato. Algunos dicen que también los ojos de los discípulos y nuestros ojos cambiaron para ver el rostro del Hijo de Dios conocieron más de su identidad y su llamada en nuestro mundo en este momento en aquel alto cerro. ¿Han tenido ustedes un momento similar donde se sienten la presencia de Cristo? ¿O han sentido que su entendimiento de Cristo a cambio en un momento después de una revelación? ¿Han sentido la presencia de Cristo como puro amor o paz o justicia o verdad en la vida en su vida? ¿Qué hicieron después? Los discípulos en este cerro alto tuvieron miedo. y fueron fuertemente impactados por esta experiencia. Pedro, el discípulo, quien siempre comparte su primer pensamiento, dijo, Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer tres cosas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. porque ¿Quién no quiere quedarse en un momento tan hermoso, tan lleno de la plena presencia del Señor? ¿Quién no quiere quedarse en un momento de puro amor en vez de regresar a la vida y al mundo sufriente? Algunos se ríen de Pedro, pero usualmente es él quien tiene las tendencias humanas más palpables. Y en este momento Dios respondió desde una nube. La voz de Dios declaró la identidad de Jesús. Este es mi Hijo. Y dio instrucciones a los discípulos y a nosotros hoy, escúchalo. Me impactó esta invitación de escuchar a Cristo porque hoy hay mucha división en el mundo y en nuestra ciudad. Yo escuché que algunos de ustedes en esta parroquia se sienten heridos por otros peligreses y por la herida de Padre Sam. A veces cuando hay división en una comunidad o lo más cómodo o consolador es quedarse con las personas que con ideas o los entendimientos afines. Para muchos de nosotros es más fácil quedarnos en momentos gloriosos y es normal tener el deseo de quedarnos ahí en lugar de querer regresar pero tenemos que regresar a la comunidad y la buena nueva es no regresamos a la vida diaria o a la comunidad sin las palabras de Dios este es mi hijo escúchalo debido a la experiencia de la transfiguración de Cristo nosotros cambiamos y regresamos a nuestras vidas y a nuestras comunidades transformadas transformados llevamos con nosotros la verdad y amor que Jesús nos dio llevamos una visión de reino de Dios entrando el reino de este mundo y regresamos a nuestras vidas diarias con la invitación de Dios escúchalo escúchalo escucha a Jesús escucha a sus palabras si escucha también a sus acciones Jesús en su ministerio muestra que el reino de Dios está bien cerca a ustedes y su deseo en el evangelio es compartir esta buena nueva urgente lleven con ustedes este mensaje de Cristo Jesús llama a muchos para seguirle en el camino de amor llamo quienes están listos y a quienes tienen dudas Jesús le llama a usted hoy para seguir Jesús sana a los enfermos y a los moribundos Jesús quiere acompañarnos en los lugares donde busca sanación recuerde esto Jesús enseña que Dios tiene un gran deseo de justicia y la reconciliación y para realizar la justicia todos los seguidores a Cristo están invitados a participar en el trabajo de la justicia lleva en su camino este deseo de justicia y donde usted es víctima de la injusticia recuerda que este no es el deseo de Dios y la iglesia cuando somos obedientes están invitados a acompañar a todas las víctimas de la injusticia hasta que el reino de justicia está realizado en nuestro mundo y para realizar la reconciliación todos estamos invitados a ver donde hay espacio para practicar el perdón y reunirnos con otros miembros en la comunidad hoy estamos invitados a ver la gloriosa presencia de Cristo dentro de nuestra comunidad estamos invitados llevar con nosotros nuestros ojos y corazones transformados a nuestras vidas diarias y nuestras comunidades buena invitación pocos días antes de la cuaresma porque cuaresma es tiempo para dedicarnos a este tipo de reflexión sanación y reconciliación amén 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 Los ojos perdidos, en la inmensidad, y entre tanta gente, y entre tantas voces, y entre tantas luces, no me han visto a él. Y también camina, entre todos ellos, un rostro radiante, en la multitud, que pocos le notan, mas cuando le notan, detienen su marcha, y siguen tras él. Este pueblo canta, cuando el mundo llora, y cuando están sombras, este pueblo es luz. Porque todos ellos, claramente han visto, la luz que emanaba, y el rostro de Cristo. ¡Gracias! 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 Sara, Sarita, ¿hay cualquier anuncios esta semana? Yo también, Sarita. Ok. Sí, soy Sara, una de las guardianas de San Esteban y la Encarnación. Y unas cosas, tenemos siempre un fondo para apoyar a ellos que tienen necesidades durante ese tiempo de pandemia, de COVID. Entonces, por favor, habla conmigo, con Sally, que está aquí con nosotros, o con María Mercedes, si sabes de alguien que necesita ayuda, o cualquier cosa así. También tenemos un comité de reunión, re-gathering en inglés, para, estamos trabajando para el día en que podemos reabrir la iglesia y estar juntos para alabar. Y necesitamos otro miembro, especialmente alguien de misa. Entonces, si te interesa, habla conmigo. Y pronto voy a hablar con ustedes directamente, si nadie es voluntario. Y también, no sé si María Mercedes o Sally va a decir, pero este miércoles es miércoles de ceniza. Y tenemos un servicio bilingüe en Zoom a las 7 de la noche este miércoles. Entonces, si puedes ver como online y todo, más detalles. Gracias. María. Otro anuncio rápidamente para recordarles a todos y a todas que están invitados e invitadas a la meditación. A sentarnos en silencio, a descansar, a encontrar a Dios, Jesús, el Espíritu Santo. El próximo viernes 19. Para, para dejarnos saber sobre su participación, envíe un correo a la reverenda Susan Walker. Ella nos invita. Nos acompañará en la meditación el viernes 19 a las 6 de la tarde. Es la hora de encontrar a Dios en esta oportunidad en vísperas de la cuaresma. Por favor, vengan. Los esperamos. Gracias. 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 ¿Hay cualquier otro anuncio, Zoe? Gracias. Gracias. ¿Muchísimas gracias a la reverenda? Okay. Gracias. ¡Muchísimas gracias a la Reverenda, Lisa! el Señor sea con nosotros y con tu Espíritu oremos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad y déjame de ti danos hoy perdona las ofensas y a tus ojos no dejes caer en tentación porque tuyo es el reino tuyo es el poder y tuyo es la gloria tuyo es la gloria ahora y por siempre amén no puedo ver la palabra perdón ¿de la palabra? sí muéstranos muéstranos tu salvación no sé la palabra no la puedo leer está cubierto revite a tus ministros de júbilo Jesús puedes tú oficial no los rostros tapan el documento está bien señor señor muéstranos tu misericordia señor muéstranos tu misericordia gracias Sarita y concédenos tu salvación reviste a tus ministros de justicia y cante tu pueblo de júbilo establece señor la paz en todo el mundo porque solo en ti vivimos en seguros protege señor a esta nación y guárdanos y de la justicia y de verdad se conozcan en la tierra tus caminos y entre los pueblos tu salvación señor que no se olvide a los necesitados ni se arranca la esperanza 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 Señor crea en nosotros un corazón limpio y susténtanos con tu santo espíritu con tu santo espíritu del último domingo después de la epifanía oh Dios que antes de la pasión de tu unigénito hijo revelaste su gloria en el monte santo concédenos que al contemplar por la fe la luz de su rostro seamos fortalecidos para llevar nuestra cruz y ser transformados a su imagen de gloria en gloria por Jesucristo nuestro señor que vive y reina contigo y el espíritu santo un solo Dios por los siglos de los siglos amén amén oraciones sé nuestra luz en las tinieblas oh señor y por tu gran misericordia defiéndenos de todos los peligros y riesgos de esta noche por amor de tu único hijo nuestro salvador jesucristo amén 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 sé con nosotros oh señor misericordioso y protégenos en las horas de esta noche para que los que estamos agobiados por los cambios y azares de esta vida descansemos solo en ti que nunca cambias por jesucristo nuestro señor amén 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 y sirva como faro de esperanza para un mundo que sufre oramos por michael el obispo primado por nuestras obispas marian y chilton por la reverenda lisa que nos acompaña esta noche dios la bendiga muchas gracias de todos nosotros y por todos los que ministran en su nombre escucha nuestra escucha nuestra oración sana a los que están enfermos con el virus COVID-19 que tengan acceso a la atención médica y recuperen su fuerza y su salud concedles tu gracia curativa con el esfuerzo a todos los que cuidan de sus seres queridos señor en tu misericordia escucha nuestra oración escucha nuestra oración para aquellos que ya perdieron a sus seres queridos por causa del virus y por aquellos que aún sufrirán tal pérdida para que puedan conocer el consuelo de tu amor señor en tu misericordia escucha escucha nuestra oración oraciones vela oh amantísimo señor con los que trabajan o velan o lloran esta noche a tus ángeles manda que guarden a los que duermen cuida a los enfermos cristo señor otorga resposo a los cansados bendice a los moribundos consuela a los que sufren compadécete de los afligidos escuda a los gozosos todo esto te lo pedimos por tu gran amor amén amén guárdanos buen señor bajo la sombra de tu misericordia sostén y apoya a los ansiosos sé con los que cuidan a los enfermos y levante el ánimo de todos los que se deprimen para que podamos encontrar consuelo sabiendo que nada puede separarnos de tu amor en cristo jesús nuestro señor amén amén agregar nuestras oraciones individuales ofrecer intercesiones y acciones de gracia quiero ofrecer una oración con mi hermano en mi vida en el 10 de año no podemos oír las oraciones puede cuando no está hablando por favor ok gracias quiero hacer una oración por el nieto de mi hermana Juan Diego 7 años quien va a sostener una cirugía crítica el martes por la mañana y pido que la mano de Jesús sanadora acompañe y guíe la mano de los médicos que lo van a intervenir señor en tu misericordia atiende yo quiero pedirle sus oraciones también por la nietecita de Johanna quien va a ser intervenida quirúrgicamente de su corazoncito ella va a cumplir dos años y aquí está la fotografía que le pueden ver el lunes por la mañana entra cirugía en nombre del señor nuestro santo espíritu que le conserve en buena salud señor en tu misericordia escucha nuestra escucha nuestra oración voy a pedir yo por un gran amigo que tenemos en Honduras que está un poquito malito del COVID y Dios quiera de que él ponga su mano sobre su cuerpo y pueda salir de él señor en tu misericordia en tu misericordia escucha nuestra oración pido las oraciones del Miss Alegría por un miembro del Miss él estaba sorry ella estaba también enferma y ella todavía está recuperando por su buena salud por su recuperación total y por todo bien en la vida por ella Dios en su misericordia escucha nuestra oración todos guíanos guíanos señores despiertos y guárdanos mientras dormimos que despiertos velemos con Cristo y dormidos descansemos en paz aleluya 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 todos digamos la oración de San Juan Trisóstomo Dios todo poderoso nos dice la gracia de unirnos unirnos en un momento afín de ofrecer nuestras súplicas en común y muy amado Dios nos prometiste que cuando a todos nos creemos el nombre tú estarás en el Dios realizarás ahora el Señor con los deseos y perteneos y crecciones como nos convengan y con fe en este conocimiento de la vida y de la vida eterna amén amén bendigamos al Señor democrático gracias a Dios que el Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y paz en nuestra fe por el poder del Espíritu Santo amén amén ahora no sé si María Mercedes o Lisa pero queremos decir algo sobre nuestra amiga y hermana María Alcuin que va para continuar el proceso de no sé cómo se dice en este discernimiento discernment para la diaconía so todos nosotros estamos con usted y yo voy a volver a Lisa o María para una bendición tal vez la reverenda y luego pues antes de la bendición yo quiero ofrecerles la oportunidad de compartir unas palabras de bendición sobre Mary sobre su proceso de discernimiento para ser diácona en la iglesia y luego yo voy a ofrecer una bendición por eso yo les invito a compartir sus oraciones y yo voy a concluir todos con una bendición Mary A si uh I would say both English and Spanish which is I don't want to miss a word from the bottom of my heart I say thank you desde lo profundo de mi corazón digo gracias I say thank you for your ministry from now on and before now gracias por tu ministerio de ahora en adelante y el anterior que hemos recibido this is good news for all of us that you will pursue your call es una buena noticia para todos nosotros que tú vas a perseguir tu llamada I thank you I say blessings and I will pray for you and I look forward to having you back yo voy a orar por ti yo doy gracias pido bendiciones y espero tu regreso gracias thank you gracias mía Mercedes para nosotros que conocemos a mary por muchos años ella es como una piedra de nuestra iglesia y un recurso y un una funda 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 gracias funda de sabiduría conocimiento y mucho más en respecto a la liturgia y todo lo que es necesario por una iglesia so I thank you maria what I said mary was just that you are a rock of the church our church and you have played such a role in the liturgy and other parts of our our congregation that it is your wisdom and your knowledge will really be missed gracias por todo thank you for everything gracias sally gracias por la misa mary a gracias todas las palabras de sally y maria mercedes yo están las mismas para me I say all you know all the same things I feel all the same things sally and maria said thank you for having your eye on all of us and remembering all of us and having your arms around all of us todo el tiempo all the time y say que no es para siempre I know it's not forever but we will miss you vamos a extrañar te mucho mucho yes podemos 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 poner las manos te damos gracias oh dios por los dones de mary en la iglesia san esteban te damos gracias por sus dones y por la comunidad de esta iglesia te pedimos su presencia con ella en este proceso de discernimiento derrama sobre ella su santo espíritu para guiarla ayudarla dar esfuerzo y coraje bendísela en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo amén 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 oh wow gracias la heredra lisa gracias gracias